Música Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Hoy venimos con una propuesta que sé que les va a gustar. Hoy es viernes, ¿a qué país nos vamos? Pues nos vamos a España. Hacemos una salsa escabeche, una riquísima salsa que nos viene bien, esperando ya estos días santos. Esa es la propuesta de hoy, un riquísimo escabeche. Una salsa cocida, salsa fría, por esto que el escabeche se consume frío. Esa es la propuesta de hoy, acompáñenme si tienen algo que hacer, vayan rápido. Tengo todos acá ya los ingredientes, la mise en place lista, los ingredientes prestos. Solamente les espero. Música Mis hijos tienen gustos diferentes. Y para mí es importante poder darle a cada uno lo que le gusta. Por eso elijo Primicia, que tiene toda la variedad de alimentos que mi familia necesita. Música 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 Pechuburger, cocinas. Preparás a tu gusto y a disfrutar. ¡Qué rico! Pechugón, deliciosamente natural. Música Comenzamos entonces, me pongo guante. Acá tengo unos bastoncitos de surubí. Podemos hacer de otro pescado. Buen color, buena textura. Aquí, ¿qué voy a poner? Aquí, ¿qué voy a poner? Voy a poner un poquito de sal. Voy a salar este surubí. Y aquí, vamos a poner también pimienta. Con el pimientero de pechugo. Ahí. Así. Y ahora, harina. Una buena harina de Primicia. Estamos. Ya está salado. No hace falta salar tanto. ¿Por qué? Porque nosotros vamos después a sumergir este pescado en la salsa escabeche. Perfecto. Bien, bien embadurnado. Traigo acá. Aceite suficiente. Un aceite lisa. Así entonces, bien sequitos. Vamos. Ahí empezamos. Ahí. Esto no hace falta cocinar totalmente. ¿Por qué? Porque recuerden que esto vamos a sumergir, como decimos, en la salsa. Muy bien. Ahora sí. Acá tengo una espumadera. Y miren, como ya va. No quiero que tome color. Ahí vamos. Retiramos. Y continuamos. Ahí. Retirando el excedente de harina. Ahí estamos. Perfecto. Último bastoncito. Quedó uno todavía. Ahí. Muy bien. Aceite bien caliente. Estamos con 170, 180 grados. Ahí. Una vez que ya tengo. Perfecto. Ahí. Ahora empezamos a hacer la salsa. Salsa escabeche. Una buenísima salsa que va a preservar este pescadito. Una comida fría. Que trae ya su propia guarnición, las verduras. Ya está. Pescado por un lado listo. Aquí hacemos la salsa escabeche. Podemos hacer, por supuesto, un aceite de oliva virgen, un aceite de oliva más liviano. Y ponemos. Así que comenzamos. Aceite. ¿Qué vamos a poner acá? Hojas de laurel. Para saborizar ya. Ahí va. Hoja de laurel. Un clavito de olor. Ajos. Y crasé. Sin el brote. Ahí tenemos. Cebolla en plumas. Con este corte. Aquí vamos. A cocinar. Que es lo que no tiene que tener el escabeche. Para que puedan preservarse los alimentos. Líquidos. Por lo tanto, si llegamos a poner líquido, debemos después evaporar todo el líquido. Así que comenzamos entonces con cebolla y con zanahoria. Fíjense. Unas finas julianas. Están crudas estas zanahorias. De manera que acá pierdan todo su líquido. Y para apurar un poquito esto, sal. Yo tengo acá también aceitunas de primicia, por supuesto. Y ¿saben qué? También si quieren pepinitos en vinagre pueden poner. Vamos a procurar que esto se vaya deshidratando. Vamos. Y pongo pimientos verdes. Que siempre tardan más. Y en lo posible sin jugo. Dejo un ratito. Espero. ¿Qué me falta? Me faltan pimientos rojos. Me faltan aceitunas. La pimienta en grano. Para que se vea. Para que haga contraste en la salsa. Y la persona que no quiere consumir, que ya vea de lejos. Que no se confunda la pimienta blanca con la cebolla, etc. Y se vaya alguien, alguna persona que no desee consumir. Por el momento. Acá. Así, dejo un ratito. Fíjense cómo está esto. Ya está perdiendo su rigidez. Entonces, ahora voy con el pimiento rojo. Que empieza a perder su jugo. Y aceitunas. Que le va a dar sabor infalzable a un escabeche. Y así, siempre la proteína que hagamos en escabeche debe estar cubierta por la salsa. Porque si no, no preserva, ¿verdad? Y estamos escuchando como que verdaderamente como se quiere esfreír las hortalizas. Ahí vamos con pimienta negra. Voy a poner acá. Para que se mantenga en esta salsa riquísima. Después va a tener un poco más de aceite. No se preocupen. Y ahora sí vamos. Vamos con los pescados. Una entrada, un primer plato, un plato frío. A veces me dicen guarnición. Tal vez a unas papas. Pero la guarnición sería hasta deliciosa salsa también. Porque es un plato frío. Perfecto. Yo, así, empiezo a impregnar, procurando que no se deshaga. Y ahora, un buen vinagre de manzana, vinagre de primicia. Perfecto. Perfecto. Qué buen aroma. Qué buena la acidez de este vinagre. Así. Un ratito. Para que absorba todo el sabor. Evacua el alcohol. Y quede. Quede. Es delicioso aroma. Y este delicioso sabor. Luego, rectifico la sal. Apago el fuego. Guardo siempre en un frasco. Cubierto con aceite. En la heladera. Cuando queremos retirar, lo hacemos con mucho cuidado. Y conservamos en la heladera. Es cabeche riquísimo. Fácil de hacer. Un plato sano. Especial. Para cualquier momento, sobre todo. Cuando no tenemos tiempo, podemos un ratito. A la noche entrar en la cocina. Y al otro día. Porque un es cabeche, señores, es rico. A partir de las 20 horas. 24 horas de ser preparado. Ahí se capitaliza todo ese sabor. Todo ese aroma. Y se disfruta al máximo de este plato español. Pechumilas. Crujientes, doradas y económicas. ¡Qué rico! Pechugón. Deliciosamente natural. ucken. Cuğıång. Vacuum. No. 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 Mis hijos tienen gustos diferentes y para mí es importante poder darle a cada uno lo que le gusta. Por eso elijo Primicia, que tiene toda la variedad de alimentos que mi familia necesita. Gracias por ver el video. Y todos los ingredientes como ya le dije. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y te vas integrando así y ves la adrenalina que hay en la cocina. En mi caso en particular era la primera vez que he entrado a una cocina profesional. Me sentí muy a gusto. El conocimiento culinario que hay aquí rebosa de gastronomía el lugar. Se ven cosas fantásticas para los que amamos la gastronomía. Cocinar un buen plato es casi una experiencia científica. Estoy mirando fascinada. Qué lindo colorido tiene la salsa de escabeche. Lo ideal es enfriarlo. Y aquí va a un frasco. Ponemos un poquito más de aceite que cubra. Puede ser un poquito de vinagre. Tapamos para que no se contamine nada. Y ya directamente nos vamos ahí a mantener en la heladera. Espero que ustedes también lo disfruten. Muchísimas gracias por la elección. Gracias a Zulema. Gracias también a todos los auspiciantes. Buen fin de semana. Nos vemos el lunes, ¿verdad que sí? Hasta entonces, si Dios quiere.